¿Qué tal, Rap Junkies? Mi nombre es Freddy y como de costumbre estoy con mi brother Ismael y hoy les traemos algo muy especial. ¿Cómo estás, Ismael? Muy bien, mi hermano, aquí en Rap Junkies y hoy tenemos un nuevo capítulo muy interesante, compadre. Tenemos un invitado estelar de nuevo acá en el canal. ¿Cierto, hermano? Estamos con hartas ganas para esta entrevista. Sí, estamos muy ansiosos de poder haber conseguido esta entrevista, ¿cierto? Y gracias a la amabilidad de este MC, brother. ¿Puedes ahí...? Así es, hermano. Paso a presentar, contar un poquito de quién se trata, hermano. El invitado que tenemos hoy día es oriundo de Tultitlán, el Estado de México. Miembro de la 97 Ways y TCF, The Corner Family. Ha batallado con MCs tales como Trek, Newton y Dasket. Es hincha del Chivas de Guadalajara y al igual que Biggie está haciendo dinero con él. ¡Jugo, hermano! Ok, man. ¿Ustedes saben de quién hablamos? ¿Cómo estás, brother? Mad Mike G. ¿Qué tal, Zafán? Saludos a todos hasta allá. Pues aquí andamos, Mad Mike, 97 Ways, TCF. Igual agradecido por el chance de esta entrevista, hermanos. ¡Qué bueno, brother! Y agradecerte a ti, la amabilidad nuevamente. Por esto, por la entrevista, es siempre interesante conocer más de los MCs de batallas escritas, brother. ¿Cierto, Ismael? Sí, hermano. Muchas gracias, compadre, por aceptar la entrevista, tenerte acá en el canal. Un privilegio. Y vamos a comenzar de lleno, hermano. De lleno. Tenemos algunas preguntas ya preparadas para este crack de la escrita. Así es. Para empezar, brother, si nos pudieses contar, no solo nosotros, porque esto lo van a ver, lo estamos viendo todos los rap junkies, ¿cierto? Mencionar algo sobre tu origen, de dónde eres, algunos datos personales, eso, brother. Tus hobbies, a lo mejor, intereses personales, a qué te dedicas, ese tipo de cosas. Simón, pues, que transapá, antes que nada, igual agradecerle a ustedes por el chance. Aquí andamos puestos para seguir haciendo material, ¿no? Y, pues, nada, yo soy, me conocen en este mundo del rap o de las baterías escritas, si lo quieren ver así como Mad Mike. Mi nombre es David Miguel Martínez Álvarez, tengo 23 años y, pues, nada, soy, yo me considero un integrante activo de la cultura hip hop en general, no como tal de solo de las batallas. Hoy en día me encuentro estudiando y, pues, nada, haciendo dinero del jugo, dirían ustedes. Sí, muy buena barra. Sí, hermano, gracias. Buenísimo, compadre, buenísimo. Oye, cuéntanos, brother, un poco más sobre el AKA, ¿por qué el Mad Mike? Simón, hermano, pues, yo por la escuela, en general, toda mi vida escolar, estaba acostumbrado a poner mi nombre a partir de los apellidos. Entonces, pues, era, en los exámenes siempre ponía, ¿no? Pues, Martínez Álvarez David Miguel, Martínez Álvarez David Miguel. Y, de hecho, antes de que yo me llamara Mad Mike, tenía otro AKA que, pues, yo quería cambiar, ¿no? Porque no me sentía ya totalmente identificado con ese. Y entonces, un día, pues, así, no sé, recuerdo, creo que estaba viendo algo de la escuela, no sé, y el chiste es que vi, pues, otra vez me hicieron escribir mi nombre a manera de empezar por los apellidos. Y, y así, así fue como, o sea, agarrando las iniciales de cada, de cada letra, perdón, la letra de cada, de cada palabra, la letra inicial de cada palabra, fue como, pues, hice la, no sé si decir, creo que es el acrónimo, Mad y Mike de Miguel, Martínez Álvarez David Miguel. Ok. Perfecto. Oye, Mad Mike, David, hablando más sobre, sobre lo que haces tú con la música y cómo te conocimos nosotros, que es el tema de la, de la escena de batallas escritas, ¿cierto? ¿Cómo es la escena rapera donde tú resides? Y si hay escenas de batallas en tu, en tu localidad. Sí, como tal, sí, sí existe una escena de, en general de, igual del hip hop, pero, como tal, de batallas escritas, no tiene, no tiene mucho que empezó a agarrar más, más auge, aquí, aquí, donde, donde yo soy, en mi barrio, pues, porque, yo creo que como todos estábamos muy, muy, y, con preferencia hacia el freestyle, ¿no? Entonces, eso era lo que casi siempre se hacía en todos los eventos, ¿no? Y, de repente, llega este pool de, de las barras y de todo esto, en aquel, ¿qué será? 2012, que empezó Speed, y yo empecé a seguirlos, 2013, 2014, 2015. Y, pues, bueno, yo empecé, me parece, a, a pintar, a pintar graffiti, ya, porque también hace gracia, empecé desde los 12 años, 13 años, 2011, 2012, me parece, 10, más o menos. Pero, como tal, a escribir, empecé, como por el, entre el 2000, 2014, yo creo, 2014, 2013, 2014, porque fue cuando entré a la preparatoria, y, justamente, este, yo me fui a, a un lugar lejos de donde yo vivo, a la preparatoria, pues, como hora y media. Entonces, yo me alejé, como, digamos, de esa escena, por así decirlo, de la escena local, pues, un rato, yo no salía por aquí, pues, entonces, yo no conocía a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. Eh, ya yo, estando en esa preparatoria, pues, resultó que fui a, a la salida, este, unos chavos estaban haciendo freestyle, y, 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 pues, a mí me llamó la atención. O ya me gustaba, porque yo ya lo, también ya lo veía, este, pero, fue como esa espinita de, y si me meto yo. Y solo una vez, solo una vez me metí a, a hacer freestyle como con ellos, a, a manera de batalla, como lo hacían ellos, y realmente no, no fui muy, bueno, sigo empezando, ¿no? Pero, pero, como que no me salió muy bien, no me sentí como muy convencido de que quisiera hacer eso siempre, y realmente, entonces, empecé a escribir, hermano, empecé a escribir, empecé a escribir, pero, eh, a las barras, o sea, mi primer contacto con las barras fue por canciones, yo, escuchando canciones de, eh, en ese entonces, 2012, 2011, o sea, ya había canciones, ya había gente haciendo barras y canciones, y eso a mí fue lo que, lo que, es entender una barra, para mí es como, ay, me vuela, me vuela la cabeza. Entonces, yo, yo, este, eso fue como que lo que quise empezar a hacer, hermano, lo que quise empezar, este, a tratar de hacer yo, y, pero, realmente, yo empecé escribiendo canciones, pero tratando de meterle con ese ingenio, hasta que se me presentó la oportunidad de batallar por aquí. Y, ah, bueno, a todo esto, eh, yo salí de la prepa, y empecé a conocer a, a, a gente aquí, justamente, en el barrio, pues, pero, por lo mismo, a lo que voy, estaban más metidos, digamos, en la escena del freestyle, y, 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 y hacer canciones y eso, pero, pues, no, no algo tan serio. No había como una escena tan significada, pero sí existían ya, pues, obviamente, digamos, como agrupaciones, ¿no?, que yo llegué a conocer, que sí siento que yo soy de aquí, pues, de toda mi vida, ¿no?, eh, pero, a raíz de que, de que, pues, salimos, ¿no?, de, y mi, y lo hablo en plural, junto con mi compañero Fresco Feo, salimos, pues, a buscar esas oportunidades, ¿no?, de, de, que otra gente ya había logrado, pues, también nosotros queríamos lograrlas y llegar más allá, y fue poquito a poco como se fue dando, y, y, y así, también, este, pues, en el barrio como que se empezó a hacer más esa apertura hacia, hacia la actividad, ya como tal, ¿ves?, como, como, como las baterías escritas, y, y, a tal, a tal, a tal grado de que ya, 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 hoy día, o sea, si ya hay, no hay eventos todavía por aquí, pero sí, ya hay, ya hay más exponentes de aquí, pues, a lo que quería llegar. Sí. Excelente, brother. Sí, hermano. Cuéntanos, David, un poco más sobre ti, brother, sobre tu hobby, a qué te dedica. Simón, pues, eh, yo ahorita me encuentro estudiando una carrera, eh, una ingeniería, y, no es como que sea mi hobby, ¿verdad?, pero, eh, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Ahorita con la pandemia no, no se puede hacer mucho, pero, por lo regular, este, no sé, pues, me gusta salir a andar en bici, y, ahorita, con, a medida de las posibilidades, ¿no?, salir con, con mis compas y, pues, echar un Flavio, ¿no?, un gallito, este, también me gusta el deporte. Este, cuando, cuando yo era chico era, hacía, bueno, yo creo que como todos a lo mejor, y que creo que igual por eso, eh, entendí desde chico como el sentido de competencia, de competir contra alguien y, y sentir que ganas y sentir que pierdes, este, como que, o sea, entender ese sentimiento desde muy chico sirve, sirve en este ámbito, también para que no te enfrasques mucho. Sí, el poder, el, el poder lidiar con la frustración. Ajá, sí, desde chico, y, 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 de hecho, en ese entonces, pues, yo pensaba que a lo mejor me iba a dedicar a eso toda mi vida, ¿no?, en el fútbol, ¿no?, pero, pues, como se fue dando las, bueno, o sea, como se fue dando las cosas, me salí del fútbol y me metí a otras, a otras disciplinas, pero, pues, siempre, siempre, pues, trato como de, de estar metido en, en algo, ¿ven?, ahorita, si te digo, por lo regular, lo que más hago, ahorita es estar, aparte de las clases en línea, salir, salir a, a dar un rol en, en mi bicicleta, este, pues, nada más para despejar. Sí. Sí, sobre todo ahora en esta época de encierro. Claro, y, brother, eh, tu primer acercamiento con la música, con el rap en sí, eh, ¿cuál fue la primera banda que escuchaste? este, mexicana, norteamericana, ¿qué sonido fue el primero que tú escuchaste? Simón, la neta, esta pregunta me gusta un chingo, y, y, no sé, no sé si tenga que ver con la canción, que a mucha gente también le gustó esa, o también piensa lo mismo, pero yo llegué al rap, bueno, de lo que más me acuerdo, la primera canción que yo escuché, que dije, ¿qué es esto?, o sea, ¿qué, qué tipo de música es esta que me atrapó?, fue la canción de Gangstas Paradise de Julio. Ok. Yo he de haber tenido como menos, menos de 10 años, a lo mejor, no recuerdo muy bien, pero recuerdo que llegó un amigo de mi hermano, con, no sé si, con una grabadora y discos, el chiste es que, pues, traía música, y yo, yo ahí escuché esa canción, la de Gangstas Paradise de Julio, y me atrapó, me atrapó, nada más que, pues, yo no sabía que, que es, que era eso, pues, yo no sabía que eso era rap o algo así, ¿no?, este, y pues ya, conforme fue pasando el tiempo, este, pues, ya, ya no supe otra vez de esa canción, ya no supe otra vez qué canción era, ni nada, nada. Mi hermano, pues, sí, siguió escuchando, este, obviamente, no, rap, porque, pues, él es mayor que yo, entonces, a él le llegaron otras cosas como Cártel de Santa, bueno, o sea, más, igual de este lado, ¿no?, Cártel de Santa, en España Match Scratch, entonces, aunque yo no quisiera, pues, yo estaba también escuchando eso, este, y ya tiempo después, ya cuando yo entré a la secundaria, de regreso a mi casa, en una combi, el, el chofer traía un disco, un disco de rap, de, yo, pues, evidentemente creo que era pirata, porque traía muchísimas canciones, y de todos, muchos raperos, y se puso esa canción, entonces, yo, o sea, yo solo escuché el inicio, y supe, o sea, me acordé que era esa, me acordé que era esa, sentí eso, sí, sentí eso que sentí en ese entonces, y dije, ¿qué es esto?, o sea, ¿qué, qué está pasando?, y hasta le pregunté al de la combi, al chofer, le dije, este, güey, ¿cómo se llama esa canción?, no, dime, por favor, no, pues, que no sé, bueno, va, y ya cuando me iba a bajar, agarra, le pago mi pasaje, y me, me dice, mírate, me pasa, digamos, la carátula del disco, y me dice, es, es la número tal, y, ya, entonces, yo llegué a mi casa, la busqué en mi computadora, y dije, no manches, yo esta canción, sí, yo esta canción, o sea, me, fue la que me atrapó, por así decirlo, ¿no?, pero, y en ese entonces, yo ya estaba empezando con el graffiti, entonces, fue como, como despertar, avivar más la llama, pues. Claro, perfecto, buena historia. Sí, buenísimo, hermano, cuéntanos, David, con respecto al rap, hermano, ¿cuáles son tus, tus bandas o MCs favoritos en el rap, ya sea de inglés o en español, hermano, ya sabemos que te gusta Julio, oriundo de Compton, pero, cuéntanos, si hay alguno de México, de España, u otros que sean de Estados Unidos. Sí, pues, yo creo que, favoritos de todos los tiempos, en general, este, es que son, son, son muchos como para, bueno, no, no, no tan, pero como para, este, encasillar solo a unos cuantos, es, está difícil, eh, por ejemplo, de, 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 de los que ya son leyendas, pues, obviamente, este, Biggie, ¿no?, eh, ¿quién más?, a lo mejor, eh, Wu-Tang Clan, eh, y ahora, más del, más del siglo XXI, ¿escuchas? Sí, 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 por supuesto, sí, por supuesto, de todos, o sea, también no escucho tanto rap old school, no conozco a la mejor, toda, toda la discografía, a la mejor del Wu-Tang, o así, pero, sí son influencia, ¿no?, también, eh, Rakim, y no precisamente porque escuche toda su música, sino, eh, porque he leído sobre él, he leído obras que él ha hecho, este, entonces, eh, y estudi, lo he estudiado, eh, tanto su música, como, pues, lo que escribe, y, y, la verdad, es, es, es otro pedo, ¿no?, pero ya, más, más actuales, por ejemplo, me gusta J. Cole, de Estados Unidos, ¿no?, este, me gusta J. Cole, me gusta, este, a lo mejor también Eminem, muy poco Eminem, Drake, Kendrick Lamar, Joy Badass, eh, más Under, a lo mejor, eh, hay, hay algunos que se llaman, no sé, Rubén Paz, es, es un, un, como, es uno del norte, pero creo que también tiene ascendencia mexicana, algo así, no recuerdo muy bien, este, eh, Nas, también, de, de los grandes, ¿no?, eh, ¿quién más?, no sé, siento, siento que me faltan unos cuantos, eh, eh, este, el Lord Pretty Flaco, Isaac Rocky, eh, eso de Estados Unidos, y de aquí de México, mmm, me gusta, el trabajo de, Eptos, yo creo que es, es, es de mis favoritos, la verdad, sí, Eptos empezó siendo de mis favoritos, eh, cuando yo empezaba, a, a grafitear, y desde ese entonces yo lo escucho, a Eptos, eh, Jedi Revolver Crew, Skilla Holiday, Tina El Pingüino, eh, quién más, quién más, Mike Díaz, Illuminati, eh, TARD, o sea, gente más de Londres, ¿no?, este, y, pues, varios que, que a lo mejor, más o menos que me faltan, o que no recuerdo ahorita, pero pues sí, más o menos, y bueno, digamos de Centroamérica, yo creo que igual, uno de mis raperos favoritos, así, machín, machín, es Lil Super. Ok, el venezolano Lil Super, le suena en la casa. Sí, oye, brother, y ahora que estás hablando de, de la escena mexa o más latina, eh, ¿cuándo fue que te acercaste al rap de batalla, a tus primeras batallas escritas, y mencionaste a Eptos también, a lo mejor, él fue alguien que tú, viste y de alguna manera, puede haberte inspirado a, a meterte en ese mundo, también, porque músico y batallero al mismo tiempo. Sí, sí, la verdad sí pasa algo muy curioso, eh, en ese aspecto, porque haz de cuenta que yo, cuando entré a la, de secundaria a preparatoria, o sea, te digo que yo ya hacía, yo hacía graffiti, o sea, lo que yo hacía era graffiti, y yo llegué con esa, pues, con esa técnica, ¿no? Por así, esa disciplina, la preparatoria, este, entonces, yo cada que, que sacaba algún estilo nuevo, algún boceto nuevo, algunas letras chidas, yo decía, o sea, yo sentía, yo sentía bien chido, ¿ves? Yo decía, no más, esto está bien chido, o sea, esto si lo llevo a la calle, va a estar bien chido, ¿no? Y ya en ese tiempo, pues, empezaba a escuchar más o menos, así, canciones de Eptos, o así, y yo decía, ¿qué sentirá, qué sentirá él, cuando saca una barra bien chingona, ¿no? Sentirá lo mismo que yo siento, cuando, cuando hago un boceto bien verga, a lo mejor, y sí, yo, o sea, ya se me quedaba como que esa espina, ¿no? Yo, yo suponía que era lo mejor igual, ¿no? Hasta que te digo que, que por justamente la preparatoria, el primer contacto que tuve fue con, con el freestyle, por la gente que hacía freestyle afuera, bueno, en la salida, este, que fue que me empecé a adentrar más, realmente yo creo que eso fue lo que detonó, detonó el que me, me tira más a la, a la cultura, bueno, como a querer escribir, porque, como que sí me prendió esa, esa chispita, esa, sí, pues, como esa llamita, ¿no? De, de querer ser mejor, y querer ser mejor, entonces, ya cuando, bueno, terminé la preparatoria, yo empecé a, a escribir, bueno, antes de, antes de, terminar la preparatoria, ya los últimos semestres, empecé a juntarme más con, con un grupo, en aquel entonces, con una agrupación, y salíamos ya a eventos, yo ya pues grababa mis canciones, y saqué un pequeño disco, bajo otro, AKJ, este, en el 2000, a finales del 2015, principios del 2016, y, pero antes de, justamente antes de, de este, no, después de que yo, yo saqué mi disco, se me dio la oportunidad de, de, darme una batalla escrita, en, allá, bueno, por acá, por donde vivo, fue, creo, en el 2017, me parece, en una liga que se llama Titanes, de, por acá, por, sí, se llama Tultepec, Tultepec, que está cerca de, de aquí donde vivo, de Tultitlán, y, sí, me parece que fue por el 2017, cuando se me dio la oportunidad de, de, una batalla escrita, pero yo ya traía como toda esta escuela, de, te digo, yo escuchaba ya gente como, por ejemplo, Eptos 1, que ya metían barras en sus canciones, desde hace tiempo, y, poco a poco fui buscando gente, que también hiciera lo mismo, ¿no? Entonces, yo ya traía como que esa noción de, de las barras y de las barras, ¿no? Y cuando, cuando salió Speed, que fue una revolución total aquí en México, es, eh, yo me hice muy fan de eso, y eso era lo que yo veía en la preparatoria, en mis clases de, de computación, ¿no? Los cifers de Speed, las, las batallas de Speed, cómo, cómo estas personas jugaban con las palabras, entonces, pues yo crecí, queriendo hacer eso, hermano, ¿ves? Y cuando se me presentó la oportunidad, dije, pues, es ahora, ¿no? Es ahora o nunca, o sea, ya sabes hacerlo, ya sabes cómo se hace, nada más, pues, ahora, este, aviéntate, ¿no? Y, pues, que sea lo que se vaya dando, y así, así fue, sí, creo que sí fue justamente en el 2017. Mira, sí, buenísimo, compadre, oye, eh, ¿en algún momento te metiste en la onda del freestyle, participaste en competencias, o solo ahí lo que contaste, como que fue un, una pasadita corta nomás? No, nada serio, eh, si lo, por ejemplo, bueno, nada más aquella vez, este, digamos como en público, porque en privado, pues sí, con mis amigos, ¿no? y como, como cotorreo, como pasar el tiempo, ¿no? Pero, como en alguna competición, o algo así, nunca, bueno, una vez en un evento, al que no llegó, no sé si un participante, el chiste es que, pues, de los asistentes, estaban diciendo, no, pues, ¿quién quiere pasar? Y, pues, nada más por no, o sea, por no agüitar la fiesta, me pasé, ¿no? Y estuve así, ahí improvisando contra, bueno, pues, batallando, haciendo freestyle, contra un, contra, no me acuerdo quién era, la neta, este, pero, nunca me sentí como, de menos para, el freestyle de batalla, o sea, para batallar, para ser, ¿y como, sí? Y como fan, y como fan, tiene, observas de vez en cuando, o te gusta, fíjate, ya, ya, hoy en día, ya es muy de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, solo cuando hay algún evento grande, por ejemplo, tipo, Red Bull, la internacional, o la nacional de México, y ahorita que he estado viendo, por ejemplo, el God Level Grand Slam, aquí en México, y ni siquiera todos los, todos los, todas las batallas, o sea, nada más llego a ver cachos de, algunos tiros, de cuando está México, y la quito, como que hoy en día, ya no me gusta, ya no, ya no me llama, en aquel tiempo, sí, sí fui realmente muy fan de, del freestyle, la verdad, porque estaba, estaba, pues estaba chido, la neta, fue como, yo creo que, pues el primer contacto que todos tuvimos, ¿no? Y yo veía ya también las batallas de asesino, cuando todavía no era lo que es hoy en día, ¿no? cuando no se ocupaban palabras como, como tonko, o cuando para entrar a un beat, no necesitaban que les dijeran, el tres, dos, uno, tiempo, es, así, varias cosillas ahí, este, no sé, siento que el freestyle, de una manera más pura, por así decirlo, este, hoy en día, pues sí reconozco que es una disciplina, pues muy, muy cabrona, con un alcance muy cañón aquí en México, de menos, este, pero, sí, ya hoy en día, yo no, no me considero tan fan de, de, de esta disciplina, la neta. Hermano, un poquito adentrando en eso, ¿qué te pasó con el freestyle que dejó de gustar tanto? Pues nada en específico, hermano, a lo mejor, yo tenía altas expectativas de mí, sobre lo que podía hacer en freestyle, de aquellas veces que a lo mejor lo hice, que lo que hice no me convenció, y dije, no, la neta, como para venir y, y, y hacer el ridículo con algo que no me va a salir bien, la neta, no, no, no voy a dejar que la gente se burle de mí, o algo así, ¿no? Claro, entendemos, entendemos, eh, y, ¿cómo fue, cómo fue, eh, ¿cómo fueron tus primeras experiencias? ¿cómo batalleras? Nosotros hemos visto un par de tus, de tus videos, hay unos cuantos que, hay un par también que nos, que nos faltan, pero, ¿cómo te sentiste? La primera vez que tú batallaste, estas batallas que están, que podemos ver en YouTube, porque quizás habías tenido otras antes, eh, ¿nos puedes contar de tu primera experiencia y después de tu otra primera experiencia más mediática? Simón, Simón, sí, porque sí tienes mucha razón en medirlo de esa manera, ¿no? De la primera experiencia, la primera, la primera, la primera que funcionó, la primera que, que pegó, por así decirlo, ¿no? Este, la, la primera, o sea, la primera batalla que te digo que me di en 2017, me sentí, me sentí satisfecho con lo que entregué en ese momento, eh, pero con hambre de, de que, de que podía dar más, de que pude haber hecho más, ¿me entiendes? Con esa espinita, no me sentí, no me sentí como con el freestyle, ¿no? Como de arma, como agüitado, ¿no? Al contrario, me sentí como, como, no sé, más como motivado, y, y, sí, pues, eh, esa, esa primera vez, yo creo que sí funcionó como para decir, sí, güey, vas bien, o sea, es, es, es por aquí, ves, porque ese tiro, aunque no había jueces, se terminó, se terminó, bueno, ese día, se eligieron unos jueces, y el chiste es que lo terminé ganando, digamos, frente al público, ¿no? Pero, este, lo siento, eh, sí, esa, esa primera experiencia, yo creo que sí, sí sirvió como para, para decir, este, vas por buen camino, y la primera, la primera que, que funcionó, que pegó, que tuvo más reacción, este, de, de gente, de mediática, por así decirlo, contra Dasket, fue, fue algo, algo bien cañón, fue algo, o sea, la neta, la energía que te da la gente, es increíble, hermano, es increíble, porque ya, yo me había dado muchos tiros antes de ese, en el que yo sentía que llevaba un buen nivel, buenas barras, y todo lo que quería, y no existía la reacción que yo esperaba, o sea, sí, eh, no sé si no me entendían, o no era el público indicado, pero realmente me sentía un poco frustrado, porque no reaccionaba la gente como yo esperaba que, que reaccionaran, este, este, entonces, eh, aquella vez, la verdad, sí fue algo, algo, algo bien cañón, porque fue las primeras veces que realmente tiré, tiré punchlines, que, que, que hicieron que todo el cuarto se, 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 se parara, ¿no? O sea, que se parara la batalla, ¿no? Que, que se pusieran a gritar todos, ¿no? Que se escucharan, ¿no? Y la verdad, esa, esa primera vez fue, fue, no sé, fue como muy, muy, muy mágica, hermano, ves, fue lo que me, lo que me hizo, de cierta manera, reafirmar, así como de, güey, si estás bien, o sea, nada más tienes que estar, que aguantar, y que espera, que, que esperar a que llegara el, el público correcto, hermano, ves. Claro, totalmente. Esas fueron las batallas canábicas de Belorio, ¿no? ¿Cierto? Batallas canábicas, de hecho, así es el nombre de la liga, Batallas canábicas, sí, también formó parte, se me olvidó, se me olvidó, pero sí, también formó parte de batallas canábicas, es como una agrupación, pues, y sí, justamente fue, fue, en, en batallas canábicas del 2000, 2019, me parece, creo. Perfecto. Hermano, ¿cómo se prepara una batalla escrita? ¿Cómo, cómo lo haces tú? ¿Cómo preparas tus batallas, tus rounds? Y sobre todo preguntarte, porque nosotros acá, en el canal, vemos muchas batallas con Freddy, y hemos visto varias, y el tema, siempre nos preguntamos, ¿cómo lo hacen, hermano, para no olvidarse de las barras? Porque son, esa parte, digamos, mucha gente se la pregunta, ¿cómo lo hacen, hermano? Simón, sí, pues, yo creo que para, para cada persona, para cada batallero, el proceso es a lo mejor, diferente, similar, pero diferente, ¿no? Porque cada quien tiene a lo mejor, sus mañas, o hay cosillas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, no soy como, mucho de escribir, desde que me dicen, desde que me avisan, de que tengo una batalla, hermano, es, por ejemplo, yo lo que, por lo regular hago, y que siempre he hecho, es este, anotar todo lo que se me va ocurriendo, porque luego vas, o lo que vas viendo, ¿no? Porque, por ver cosas, se te ocurren, se te ocurren barras, ¿no? Entonces, cada que yo estoy, por ejemplo, así en la calle, o, o en ese entonces, que podía ir a la escuela, este, solo, solo, digamos, como que ponía atención, y de repente, veía algo, y lo relacionaba con otra cosa, yo decía, pum, esto, y anotaba, y guardaba la idea, en mis notas del celular, ¿no? Y así, entonces, cada que se me ocurría algo, algo que podía servir, y ya pensando, obviamente, en, en mi rival, por así decirlo, pues se me ocurren otras cosas, ¿no? De, como que de esas pequeñas ideas, que instantáneamente llegan, y las tienes que apuntar, porque si no se van, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que esa es gran parte de mi proceso, que todo lo que se me va ocurriendo, este, desde que me avisan, este, lo voy apuntando, más no voy, no voy desarrollando ya como tal, los rounds, hermano, ¿ves? Solo, solo, digamos, como apunto las ideas de los punchlines, o las que pueden ser, digamos, como las barras, por así decirlo, este, y ya hasta que, hasta que realmente me siento, a, a, a organizar las ideas que tengo, bueno, haz de cuenta que en una hoja de mi cuaderno, en la parte de atrás, anoto, digamos, como las temáticas de lo que le puedo hablar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, este, empiezo, no sé, con una introducción, ¿no? Luego, a lo mejor, este, barras sobre, sobre su crew, ¿no? Su agrupación, luego me voy con, con, jugar con su nombre, luego me voy con, y así, o sea, voy anotando, digamos, como los temas, eh, de los que puedo hablar, o en los que me puedo basar, para poder, eh, yo tener como, una estructura, ¿ves? Y ya sobre eso, reviso también, o sea, las ideas que tengo ya anotadas en el celular, le doy una revisada, a todo lo que creo que me pueda servir, las anoto, y mientras ya lo voy anotando, se me va ocurriendo a lo mejor, ya cómo empezar, ¿no? Ya, ya cómo empezar el round, o con qué barra puedo empezar, este, por lo regular, y no es algo que me enorgullezca decir, porque no está, a lo mejor no está bien que lo haga, pero, muchos de mis tiros, los he escrito, con una semana de anticipación al tiro, claro, sí, con una semana de anticipación, pero ya obviamente, con presión mejor, ajá, sí, o sea, no está tan chido, porque también, o sea, sí me siento un poco presionado yo, y sé que es por mi culpa, pero sé que, sé que tengo que sacar el trabajo, hermano, ¿ves? sé que tengo que hacerlo sí o sí, y es, es la manera en que, en que sale, pues, ya tengo yo, o sea, sé que también no empiezo de cero, ¿ves? Empiezo ya con, con un chingo de ideas que nada más tengo que estructurar, acomodar y, y, y ver que más fluye, hermano, ¿ves? Pero sí, en general, muchas veces, ese es mi, mi proceso, obviamente, hago un research de mi rival, busco, eh, como que lo más general, no, no me gusta adentrarme como, en cuestiones muy personales, a lo mejor sí, de repente, buscar o mencionar algo, eh, como, sobre algún familiar, o, no, el nombre de su chava, o algo así, pero no como adentrarme como tal, ya, 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 en algo personal, y, pues, nada, ver, ver, también sacar obviamente barras, barras que pueda, o sea, que nada más, este, yo pueda decir, como por ejemplo, esa del jugo, se me ocurrió, se me ocurrió un día, que realmente estaba exprimiendo, o sea, haciendo jugo de naranja, hermano, estaba trabajando, yo ahí con mi papá en el puesto, y estaba yo haciendo jugo de naranja, hermano, y, pues, como te digo, ¿no? O sea, de ver nada más, de poner atención, es como muchas veces, ahí están las cosas, pero no las vemos, ¿ves? Entonces, yo estaba así, haciendo jugo, haciendo jugo, me pagaron uno que, que, o sea, que me pidieron, este, regresé a hacer, a exprimir, y dije, pues estoy haciendo dinero del jugo, y, y así, no, o sea, o sea, sí fue como un, un mind blown acá, ¿ves? Porque fue como, ay, no puede ser, y, o sea, en estos momentos, cuando saco el celular, y, y a punto, ¿ves? Porque sé que, sé que después voy a poder estructurarlo, para que sea un golpe, pues, un buen, un buen punch, hermano, ¿ves? Pero sí, por lo regular, más o menos, ese es, ese es mi proceso, ok, y bueno, anotas, anotas en el celular, porque sí, también de la memorización, este, para mí, es que también te digo, todas, todas las personas son diferentes, hermano, pero, a mí, el, el hecho de, separar, digamos, mis rounds, como por, por temáticas, me ayuda, como a recordarme, a recordar que, sigue una, otra vez, puedo, puedo hacer, un resumen general, de los temas, cada round, por ejemplo, empiezo en el primer round, no sé, con la introducción, con el siguiente patrón, bueno, las siguientes ocho barras, son de, son de su, no sé, de su equipo, como les mencionaba, jugar con su nombre, y a lo mejor, de, de otras batallas, de él, y ahí, ya se acabó el primer round, ¿no? Entonces, eso a mí me sirve, como para ubicarme, de una manera, este, saber dónde estoy parado, ¿ves? Si se me olvida, dije antes, una estructura, ajá, ¿qué dije después? Y, y también, creo que, ahora ya estoy, como tratando, de que toda, de que toda, como que todo el round, tenga una conexión, una con otra, O sea, que una rima, me, o sea, la terminación de esa rima, sea igual, y, y el comienzo de la siguiente, de la siguiente frase, sea con la misma terminación de la rima, entonces, sé que, sé que tiene que sonar igual, hermano, ¿ves? Ya, este, son, son detallitos, pero sí, por lo regular, a mí me funciona, transcribir mis rounds, a hojas en blanco, para, para, acomodarlo, y pues para que se me quede más grabado, y grabo yo también con el celular, grabo mis rounds, este, de corrido, y mientras no tengo nada que hacer, o mientras tengo que salir de viaje, no sé, a algún lugar, y tengo que ir en combi, me pongo mis audífonos, y voy escuchando mis rounds, y eso realmente me ayuda mucho a, o sea, que no se me olviden, pues. Claro, brother, una pregunta, cuando transcribes tu idea desde el celular a papel, ¿las imprimes o utilizas un lápiz? De hecho, mira, o sea, lo único que yo anoto en mi celular, son las, las ideas, pues, no, no, como tal, mis rounds, yo todo lo hago, es que no tengo mi cuaderno, aquí a la mano, pero, no, no sé dónde lo dejé, pero todo lo hago yo en mi cuaderno, pues, empiezo a escribir, y ya en hojas blancas, este, ya cuando están, digamos, los rounds terminados, los paso a las hojas blancas, pero, a ver, por aquí tiene que estar, des mi chance. Dale. Sí, porque algunos suscriptores nos han dicho que, hay algunos que utilizan, una verdadera pluma de ganso, para sus rounds, otros una máquina de escribir del año 50. Pero es mejor a mano alzada, porque el proceso cognitivo es diferente. Exacto, porque hay que ayudar. Es precisamente algo de eso, que hace que se te quede grabado, ve, por ejemplo, este, y trajo la libreta, bien hermano, bueno, aquí nosotros también tenemos. Pantó la juguera, para la próxima necesitamos la juguera, bueno. Sí, cómo no, mira, aquí tengo, ve, por ejemplo, este, ahí les va, este está curioso. Ah, ok, perfecto. Este es un round de mi batalla, dos a dos, contra, contra Diok y Dane Zane, que nos dimos en tiempos de guerra, yo y, y mi compa Fresco Feo, y lo, lo que está subrayado, creo que era, no sé si mi parte o la suya, una de los dos, pues, pero justamente lo resalté, como para, para ver qué era lo que, a cada quien le tocaba, ¿no? Este es como, digamos, el, el, el borrador, y ya después los paso, los paso el limpio, ¿no? Pues todo, hay todo rayado, por ejemplo, ah, justamente esta, este cuaderno, lo empecé escribiendo, o sea, lo, lo inauguré con mi batalla contra treca, aquí está, mira. Ah, mire. Sí, esa fue la primera que vimos, tuya. Sí. Y ya, pues todo el, todo el, aquí ya está, se ve bonito, porque creo que yo, no sé si lo transcribí, pero sí, por lo regular es así, o sea, escribo, borro, ahí no se ve, ja, escribo, borro, tacho, y transcribo, y así, así es como, para batallas, porque para canciones, para, para, o sea, para grabar alguna canción, así, es diferente, se me queda pegado automáticamente, de tanto, pero sí, para, para batallas, es de esa manera, este, la que a mí me sirve para, para recordarlo, pues. Ahí en el cuaderno, se leía el hashtag, Turruca Vars, po, güey, no sé si lo viste, es que en una batalla, te escuché decir eso, sí, güey, mira, topa, con Newton, creo que con Newton, fue que me dio risa, aquí tengo la estructura, de lo que fue mi batalla, contra Trek B, bueno, no sé si se alcanza, a ver, sí, a ver, déjala, ahí están los puntos, mira, güey, dice hashtag, turruca Vars, muy bien, mierda personal mía, sí, pues dos, tres cosillas, sí, buena batalla hermano, muy buena batalla, y el rival también, Trek también, era muy bueno, muy bueno, carnal, la neta, yo a Trek lo considero un compa machín, porque es de esta camada, o sea, somos como de esa misma camada que salió, y que se aferró a luchar machín por lo suyo, hermano, la neta, o sea, ese tiro, la neta, para mí fue especial, porque, a pesar de lo que pasó en el tiro, o sea, yo la neta sí considero un compa Trek, Entonces, cuando se me dio la oportunidad, sí fue como, porque, miren, ahí les va, mi batalla contra Dasket fue un 14 de diciembre del 2019, y mi batalla contra Trek era, fue el 21 de diciembre del 2019, o sea, era una tras otra, una un sábado, y otra el siguiente sábado, hermano, ¿ves? Entonces, cuando se me presentó la oportunidad, dije, voy a estar presionado, pero es ahora o nunca, hermano, Y la neta, esa batalla contra Trek, o sea, para mí ya tenía como que eso especial, este, porque, pues, si lo considero un compa machín, la neta, ¿no? y que se diera la oportunidad de ser chido. Qué buena. Oye, brother, y saliendo un poco del tema de las batallas, sabemos que tienes tu música, para que nos hables un poco de eso, a ti, qué tiempo le dedicas a la música, y qué tiempo le dedicas al tema de las batallas? Simón, Pues, mira, ahorita, por ejemplo, a lo mejor estoy un poco en pausa creativa, creativamente, por así decirlo, porque yo no soy alguien que igual se pase, se pase escribiendo todos los días, hermano, ¿ves? Yo tengo, de hecho, porque voy a sacar un disco precisamente, pues, tengo un disco ya listo, ya terminado, este, pero en una de las canciones, este, digo, viví, viví para contarlo, y luego escrito te lo entrego, y eso es como yo me, me considero, bueno, que es como parte igual de mi proceso creativo, ya a lo mejor de, de canciones, como, trato de, de vivir como las experiencias, pues, hermano, ¿ves? De lo que está pasando, este, lo que voy aprendiendo sobre lo que va pasando, lo que me va pasando en mi vida diaria, y, y lo que considero importante, pues, igual lo voy anotando, ¿no? Igual lo voy anotando, y ya cuando, cuando, tengo chance de, de yo, de sentarme y escuchar un beat, y ponerme a escribir, pues, ya igual, este, agarro de las ideas que tengo ahí, ¿no? O, o de lo que me vibre el beat, en ese, en ese, en ese momento, ¿no? Este, pero, sí, en general, eh, procuro, de menos cada semana, cada semana, sí procuro como, como, generar una idea nueva, hermano, ¿ves? Algo, algo que esté, que esté ahí, ¿no? Ya sea de, de que escuché un beat, o, o que vi algo en la calle, o me pasó algo que, que yo no sabía, ¿no? Y, y me dejó como una enseñanza, ¿no? Y, por lo regular, ya sé, ya sé el tipo de, de, de aprendizaje, o de, de frases que se me ocurren cuando aprendo algo, que digo, ah, esto, esto lo voy a meter en una canción, hermano, ¿ves? Por lo regular siempre, todo lo que me, lo que me pasa, trato de, de, de meditarlo yo, o sea, conmigo mismo, y ahí van surgiendo, pues, a lo mejor frases, ¿no? O, o cosas así, que sé que a lo mejor mucha gente se, se identifica, o se podría identificar, o que simplemente yo siento, hermano, Entonces, eh, sí, yo creo que, eh, si tuviera que, que decir que, que tanto tiempo le dedico entre, entre disciplinas, la neta, batallas, en, en batallas, solo, solo, o sea, solo me pongo a hacer barras para batalla cuando tengo batalla, este, pero eso no quiere decir que no esté pensando nunca a manera, a modo batalla, ¿no? Si veo algo de lo que puedo sacar una barra, lo apunto, y cuando se dé el chance, ¿no? Ahí, ahí está, este, en general, sin algún tema en específico, sobre alguien en específico, simplemente una barra de algo que se te ocurrió y que no puedes meter en una canción, también eso es lo chido de las batallas escritas, hermano, ves que puedes hacer, más barras y, y a lo mejor más espectaculares, porque puedes agarrar más temas que a lo mejor sería ridículo abordar en un, en una canción, ¿no? O absurdo, ¿no? Que no tendría, así como, wey, ¿por qué mencionas eso en una canción, no? no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso también me gusta mucho a mí las batallas escritas, porque el sentimiento es, es muy real, hermano, ves, o sea, cuando alguien, cuando alguien sabe realmente sentir lo que interpreta o, o hacerlo a manera de que se vea que no es falso, que realmente está hablando lo que es, es, está bien cabrón, aparte el hecho de hacer que la gente te esté poniendo atención con solo hablar, porque no hay un ritmo de por medio, con solo hablar, y que realmente estén atentos a lo que estás diciendo, porque saben que estás diciendo algo por abajo, igual está bien cabrón, Porque sabes, ya los tienes ahí expectantes y cuando llega, cuando llega el golpe, pues pasa, por ejemplo, esto que pasó con la, con la, así, con la barra del jugo, ¿no? Que, que, este, mucha gente, no sé si se sintió identificada o algo así, pero pues fue, fue una locura, pues todos empezaron a gritar, ¿no? Y la neta, esa energía, o sea, esos momentos en específico son los que, los que uno dice, esto es, o sea, esto es lo que hace que valga la pena, hermano, ¿ves? La neta. Sí, sí, la neta. Ahora, brother, un poquito hablando de tu música, porque yo, yo ingresé a la página de YouTube de Mad Mike, y vi algo ahí que me llamó la atención, que era, eh, esto que, eh, titulaste Empírico, el snippet, que son como varios retazos, ¿cierto? Pero a mí me llamó la atención, porque era como todo el álbum en retazo, eh, ¿es ese tu futuro álbum? ¿Es esa tu idea? Simón, ese es el, el álbum que, que voy a sacar ya próximamente, el, haz de cuenta que lo hice de esa manera, porque antes, ahorita ya no se ve tanto, pero antes cuando un artista, ya sea del under, en general, o también incluso de los ya conocidos, iba a sacar un disco, se sacaba un snippet, que era, sí, un cacho de todas las canciones de, del disco, pero pues solo un cacho, ¿no? Para que tuvieran como una probadita de lo que venía a hacer el disco, ¿no? Pero a mí un día, pues se me ocurrió la idea de, si lo hago visualmente, o sea, si, si, si lo hago visualmente, pues siento que se podría, se podría ver chido, la neta, ¿no? Y esa fue, esa fue la idea, ¿no? Ese fue el, el, el plan, o sea, yo, yo hablé con, con el que me hizo el video, un, este, filmmaker muy pasado de verga, este, le comenté la idea que yo tenía, y, o sea, digamos, la conjunción de los trabajos se dio de manera, de una manera chida, que, pues, ese fue el resultado final, ¿no? La neta, que a lo mejor, no tuvo, no tuvo como tal la respuesta que yo esperaba, pero igual, o sea, si algo aprendí de las batallas, es que no precisamente por, porque en el momento no esté funcionando, significa que no sea un buen trabajo, o que, o que, no, no sea, este, no vaya a pegar, ¿no? Simplemente, pues, hace falta que la gente indicada lo escuche, ¿no? Pero sí, precisamente es eso, esa es la idea, es como, traté de hacerlo a manera de un día común y corriente en mi vida, desde que me conecto a las clases, a la escuela, salgo con mis compas, así, bueno, a comprar ropa, así, pero, con lo que iba pasando en el video, pues, mostrar un cacho de, de, de una rola del disco, ¿no? Que ese es el nombre del disco empírico, nada más, el disco se llama empírico, que lo empírico es el conocimiento obtenido a base de experiencias, y, y, pues, nada, básicamente de eso va, de eso va justamente este disco que voy a sacar, espero ya, espero, en noviembre, a mitad de noviembre, ya sale por ahí con un video, me parece, es, pero sí, precisamente este es, este es lo que ahorita musicalmente hablando, es lo que tengo, lo que tengo en mente, pues, sacar, es un disco con 12 canciones, y, pues, nada hermano, es, bueno, en general, sí, chambeando canciones con, con otros productores, ¿no? Con, con otras personas, con compañeros que piden, feeds, ¿no? Featuring y todo eso, pero, sí, musicalmente ahorita, eso es lo que, lo que traigo entre manos. Perfecto, y, ¿cuál es la, el tema que vas a elegir como sencillo de ese, para ese video? A mí me gustó particularmente Ileso. Es, precisamente, eh, la de, la que sigue hermano, la que, el video que ya estoy preparando, es, el video con el que voy a sacar el disco hermano. No, es, es el mismo tema. La de Ileso, sí, 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 para mí es, es, es de mis favoritas, la neta igual, esa canción. Mortal, mortal, brother. Y la del jugo, y la del jugo, yo estoy esperando. Oye, brother, claro, eh, volviendo a las batallas, un poquito, ¿con quién, hay algún MC que te gustaría enfrentar, en el corto plazo, y uno como más, en el largo, hacia alguien como, que esté más en el top, alguien que, que te gustaría tener batalla, que admires? Bueno, pues, hoy en día, yo creo que, me gustaría darme contra, no sé, no, sí, sí lo he pensado muchas veces, pero, yo creo que me, me gustaría darme un tiro contra, eh, Visor. Visor. Hoy en día, sí, hoy en día, eh, pero en general, porque, en parte, porque seguramente es alguien a que tú, a quien tú escuchas, o sigue, en su batalla. Sí, Simón, sí, la neta, este, porque lo, pues, lo considero uno de los tops, ¿ves hermano? Y sé que, eh, el nivel de exigencia, es, es alto, entonces, tengo que, tendría que mejorar, sí o sí, ¿no? Este, también a lo mejor, a largo plazo, yo sí me veo, me veo a lo mejor, obviamente, en algún momento, sé que me voy a tener que topar la cara con Blue One, porque, sé que igual, eh, son años de diferencia, los que tenemos en, en el juego, ¿ves hermano? él, él, él obviamente empezó en esto, desde antes que yo, bueno, o sea, como tal, en la disciplina de las batallas escritas, hermano, pero, eh, eso no significa, uh, ah, ¿ya regresé? Sí, no, sí, no, no, en ningún momento, todo el tiempo, tú bien, tú bien, me corté un poco, pero sí, invocaste a Blue One, perdón, invocaste a Blue One, algo raro pasó por ahí, este, sí, pero te digo, realmente siento que son a lo mejor años de diferencia, este, los que, en los que, pues, ahora sí que nos diferenciamos, ¿no? por así valga la redundancia, eh, porque, pues, barras ya las sé hacer, ¿no hermano? y solo es, es cuestión de seguir puliendo mis técnicas, y, y a fin de cuentas, pues, creo que hoy en día me he encargado de, de demostrar que, que al menos de esta nueva, camada que está entrando, a, fuerte a esto, a esto de las batallas escritas, pues, como uno de los mejores en ella, no como el mejor, porque será muy, muy egocéntrico de mi parte, porque también hay otros cabrones que igual son, son, son muy buenos, pero pues tampoco menosprecio su trabajo, y menosprecio tampoco el mío ante ellos, ¿ves hermano? o sea, respeto el de todos, como respeto yo el mío, y pues sí me considero como, uno de los mejores de esta nueva camada, ¿no? A Blue One ya, pues, le tocó entrar en otra camada, una camada antes que a mí, ¿no? A lo mejor, entonces, te digo, pues, es eso, yo siento que solo es cuestión de tiempo, y ya si me fuera muy, muy lejos, este, bueno, no tanto, a lo mejor para pelear contra asesino, no, ¿por qué no? Es que, fíjate, mi, mi, a lo mejor no mi tirada, mi, mi intención con las baterías escritas en un principio, era, este, pues, nada más generar público, ¿no? Para, para, este, pues, que conocieran mi música, ¿no? Pero ya que vi, o sea, que soy bueno en esto, y todo, y todo ha estado saliendo chido, o sea, sí me, sí me gustaría llegar, la verdad, como a, a tener como un lugar que ya nadie me, bueno, llegar a buscar un lugar que ya nadie me pueda quitar en un futuro, ¿no? O sea, dejar mi nombre en la historia, a lo mejor de las baterías escritas en México, ¿no? A lo mejor como Mau lo hizo, o lo está haciendo todavía en el freestyle mexicano, ¿no? Que ya es una leyenda viviente, ¿no? El mejor de, del, del mundo, ¿no? Y, de esa forma, este, imaginándolo, proyectándome mucho a lo mejor, como que yo fuera el siguiente mejor del mundo, pero, bueno, de México, pero de las baterías escritas, ¿no? Entonces, siento que sería como interesante, ¿no? En, de esa manera, ver como al, o al que es considerado el mejor, el mejor de México, del freestyle, contra el mejor de, de las escritas en México, ¿no? No, no, a lo mejor ya en un futuro, ¿no? Obviamente muy, muy lejano, ¿no? No tanto, quién sabe, pero, pero sí, pues, yo creo que esas son como, como, de las que yo me he imaginado que me gustaría que, que pasaran, y que siento que estaría chido que pasaran. ¿Y ya tienes algo, eh, alguna conversación para el próximo año, o próximamente, de algún tiro que ya esté más o menos, eh, establecido? Sí, de hecho, para este 20 de noviembre, eh, tenía ya pactado uno, contra Arón Campos, no sé si ya vieron la de Blue One, contra Arón Campos, ¿no? Sí, 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 Este, contra Arón Campos, yo tenía un tiro para ese 20 de noviembre, pero por, por cuestiones, eh, ajenas a la organización, eh, se canceló, se canceló ese tiro, pero, bueno, no, no se canceló, se pospuso el evento, más bien. Sí. Y se pospuso para el siguiente año, me parece, o sea, no nos dieron una fecha como tal en específico, pero, a lo mejor como por julio, julio, pues, como medias del siguiente año, pero sí, también ya hay por ahí, este, algo, algo ya, ya sin chado, nada más que no, no, no se me permite hablar mucho todavía de ello, pero sí, ya, ya hay algo ahí, algo ahí seguro para, muy bueno para el siguiente año, la neta. Ok, buenísimo. Brother, con respecto a los MC extranjeros que han batallado en escrita, ¿qué opinión te merecen? ¿Qué, qué piensas de los que no son mexicanos que han, se han ido a, a parar allá en la escrita? Simón, por ejemplo, eh, Prodem, que, que, es de Colombia, es de Colombia ese güey, eh, igual para mí es, es, de los mejores de esta nueva ola, ¿no? De, de las escritas, eh, es curioso porque no todos, todos los, los extranjeros, eh, bueno, los foranos a México, este, eh, están como, como muy, muy, eh, adentro, pole tú, no del formato, eh, porque creo que sí se, es muy marcado como este formato que muchos tenemos, ¿no? A lo mejor hasta puede que se llegue, que llegue a sonar igual en ocasiones, la manera en la que decimos las palabras o así, ¿no? Este, pero, estaban como educados más a manera de, de, del punchline, por ejemplo, gente como, a lo mejor, este, ah, se blade, ¿no? Que también ya tiene, 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 tiene sus, 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 sus batallas escritas, ¿no? Este, se blade, ¿no? Que, que, que sí es muy buen escritor, pero, en cuestión de a lo mejor como de estas barras que, que tienen como esa sorpresa o ese, ese golpe, ¿no? Que, que estás esperando, pues no lo, no lo manejan tanto, ¿no? Y no porque no puedan o no sepan, este, simplemente pues es, que es como la manera que ellos tienen de hacer, eh, de sacar, pues, su, su trabajo, ¿no? Claro. Pero, en cuestión, por ejemplo, de, te digo, de Proden, Vicky, la, este, de esta gente que, que, que el, LHHO, es que son, son, son varios que, los que son de otros países, por ejemplo, también hay muchos, hay muchos en Estados Unidos, que, a todos les decimos, pocho, si quieres verlo así, pero, hay gente de, hay gente de, pues no sé, de El Salvador, ¿no? Hay gente de, de Centroamérica, ay, no recuerdo muy bien los países, pero, o sea, son, son, son de varios países de Centroamérica, pues, hermano, ¿ves? Entonces, sí hay como una, una diversidad cultural, también, bien cañona, en, en esta cuestión de las batallas escritas, ¿no? Y, ya este, pues como volviendo, por ejemplo, al, al Proden y a esa pandilla, la neta, a mí, yo, yo sí soy como igual seguidor de la chamba de, de, de Proden, desde que, o sea, yo no lo, no lo conocía mucho, la neta, cuando, cuando vino acá a batallar contra Dante, me parece que fue la primera vez que yo lo vi en vivo, y hasta que vi una batalla de él, este, no había visto alguna otra, y cuando lo vi, dije, ay, güey, este, este güey sí sabe cómo está el business, ¿ves? Porque hasta llegó, llegó con, con dos, tres cosillas ahí, que solo se hablan en México, ¿no? Como, como que hizo bien su investigación, ¿no? Entonces la neta sí me sorprendió, dije, o sea, este güey sí sabe cómo está el pedo con, con las bateas escritas, ¿ves? Pero, de ahí en fuera, igual, por ejemplo, hay, hay este, pues, extranjeros, bueno, por ejemplo, de la parte de, de Europa, ¿no? Por ejemplo, de España, y, y de esos lados, que, que han venido igual como exponentes a batallar de, en escritas, pero más, más, en un nivel más, digamos, como más comercial, por así decirlo. Claro. Este, igual, es, sí, sí llegué a haber como, varias batallas, por ejemplo, no sé, a lo mejor, Shota contra Muelas, ¿no? O, Detoke contra Muelas, ¿no? O Eptos contra Enciclopedia, ¿no? Así, este, pero, no, no, una de las que más me acuerdo es de la de Shota contra Muelas, porque realmente, o sea, respeto para Shota y lo que quieras, pero, como que sin, lo que, lo que llevó, no fue como que lo que se esperaba que, que, que llevara a veces, hermano, entonces, este, y se entiende también porque, pues te digo, nosotros nos acostumbramos mucho a, a lo mejor como a un estilo de, de batallar en escritas, entonces, o, o de hacer barras, que, que, pues ya no, no cualquier cosa nos sorprende en ese ámbito, ¿no? Porque en el freestyle es diferente, pero, sí, de esa manera, pues como que sí, muchas veces no, no, este, hay, hay, hay batallas que pudieron haber sido buenas, y que no lo fueron por, por, justamente por esa cuestión, hermano, ¿es? Sí, de hecho, digamos, agregando un poco con lo que dices, yo me doy cuenta que, en el freestyle, los mexicanos son los que más sueltan barras, Juan, están tan acostumbrados a esto de las barras, que el otro día estaba escuchando, ayer me parece, vi un poquito de la batalla de Grand Slam, un poquito de la de México con Argentina, y hermano, asesinos, sueltan un montón de barras en el freestyle, igual que Skipper, que lo hemos visto, son como los que sueltan barras en el freestyle, así que, en eso también están muy arriba ahí los mexicanos, ¿cachai? Se están, se destacan por esto de las barras. Chimón, pues me parece que hasta se le conoce como la liga, bueno, no sé si la FMS, la liga de las barras acá en México, pero fíjate, ahí te va otro de los motivos, por los cuales a lo mejor a mí el freestyle, de hoy en día no me gusta tanto, porque, pues justamente lo que yo busco en el freestyle, es la espontaneidad, hermano, ¿ves? Y sí está chido que metan barras, sí está chido que hagan barras, obviamente, a mí me encantan las barras, pero aquí la cuestión es que muchas de estas, se les tuvieron que haber ocurrido antes, hermano, ¿ves? O las pensaron antes, y no de mérito su chama, porque a fin de cuentas, las cosas se van acomodando para que tú saques lo que traes, a lo mejor, y pues es obvio que vas a sacar algo que se te ocurrió, ¿no? Pero sí, no, o sea, precisamente, o sea, sí hay algunas barras que yo digo, esta está muy, muy pensada, o tiene esta otra palabra que le da sentido, que hace que sea, o sea, que el punch tenga esa impresión, pero pues yo porque soy batallero de escritas, sé que antes se tuvieron que haber pensado, hermano, eso se tuvieron, a menos que haberle, que haberse le ocurrido, ¿no? A lo mejor incluso hasta ese mismo, hasta ese mismo día, te dicen tú, bueno, siento que es lo que yo haría, ¿no? Así como me dicen ya contra quién voy, ponle tú en octavos, y yo ya estaría, este, a ver, pues, ¿cómo lo voy a ver, wey? ¿de qué le voy a dar? Sí, por supuesto, y ver que a lo mejor con lo que puedo jugar, ¿no? Y también hay otras que sí se nota que, o sea, que no sacan como al, lo que sí, bueno, por ejemplo, ahí te va, lo que sí le reconozco a Rapder, es que él sí, sí hace barras improvisadas, hermano, o sea, que realmente si dices, y, o sea, esta es una barra que sacaste, porque este güey te dijo algo, y tú le respondiste eso, y tuviste una capacidad de reacción tan rápida, que dijiste, esto, esto conecta con esta otra cosa, esto es el punch, aquí está en corto, ¿no? Y sacan la barra, pero, pero realmente improvisada, hermano, ¿ves? Pero sí, precisamente a mí, a mí como que este, este freestyle de hoy en día, como que ya no me gusta tanto, porque, porque vaya, si yo quisiera, si yo, si yo estuviera buscando barras, hermano, pues me pongo a ver batallas escritas, la neta, lo chido, lo chido del freestyle, mira, así te lo voy a poner, cuando alguien saca un punchline, a manera de respuesta, o sea, de una respuesta, porque, sí, un patrón antes te tiró algo, y tú le respondiste algo que te tiró de una manera locadísima, hermano, este, la gente se va a volver loca, güey, se va a volver loca, ¿no? Porque fue en ese momento, ¿no, hermano? Y, y, y pasó en ese momento, entonces eso es lo que, que hace que la gente se vuelva loca, ¿no? Y cuando sacan una barra, muchas veces no tiene esa misma reacción, hermano, que sea tremenda barra, hermano, ¿ves? No tiene como que esa misma impresión en, en, en freestyle, en freestyle, pero en escritas, hermano, cuando alguien conecta una de esas barras, eh, bien estructuradas y bien hechas, la reacción que, que, que hace la gente es, es la que tiene alguien cuando, cuando en el freestyle meten un punch así, loco, loco, ¿no? O sea, que, que realmente fue algo improvisado y que, 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 que se estuvo loco, por ejemplo, un ejemplo, no sé, a lo mejor se me viene a la mente lo que Asesino hizo en, en, no sé en qué final de Red Bull, que hizo un truco con, con el skate, ¿no? Con el skateboard, y que la gente se volvió loca luego, luego, güey, ¿no? ¿Ves? Es, eso, eso que lo sorprendí en ese momento fue como, o sea, es, 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 es energía, este, siento que es la misma, pero en las baterías escritas, pero con una, cuando haces una barra bien hecha, hermano, ¿ves? Algo, algo bien estructurado, ¿no? Que sabes que vas a ir a escuchar eso, ¿no? Que ya estás expectante de ver que, que este, pues, qué es lo que hizo, ¿no? ¿Qué es lo que trabajó, güey? ¿Ves? Lo respeto y la neta como disciplina, este, reconozco también que, pues, está cabrón hacer el freestyle, eh, de batalla y, y, pues, en general, pero sí, y la neta yo, yo es, me, me sigo decidiendo más por lo escrito. Claro, ¿sabes que es súper interesante eso que mencionas, brother? Porque, claro, las barras a veces en el freestyle no surten el mismo efecto. Y yo tengo un ejemplo que vimos juntos. Vimos juntos, la de Skipper. La de Skipper con Mecha. La de la barrida. Sí, Claro, no, 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 no sé. Expliquemos un poco cómo fue, porque quizás nos la vio aquí el, eh, David. Skipper le dice a Mecha, mi liga es la de las barras. Mecha le responde, un patrón, y después le dice, tu liga es la de las barras, la mía es la de las barridas. Y Skipper le dice, su liga es la de las barridas porque no hacen falta. Claro. Y nosotros escuchamos esa respuesta de Skipper y dijimos, no, weón, eso fue respuesta, una barra. Sí, sí, Skipper, weón, fue espectacular, pero no explotó el público. No, 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 no. No explotó el público. Sí, como que este público está, no, no busca algo, o no espera algo debajo de, de lo que está diciendo, o sea, como que eso es, ellos lo que están escuchando, esperan que eso que están diciendo, digamos, eh, es que no, no sé cómo explicarlo, ¿ves? es como que lo que se están, como que no profundizan en lo que a lo mejor el, el MC está diciendo tanto, ¿ves? Como por, 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 por el, sí, pues la, el movimiento que tiene el freestyle, ¿no? Que es muy, o sea, no se puede parar tanto, pues, entre, entre round y round, ¿no? O así, este, pero sí, la neta, eh, pues sí, sí pasa mucho, y hasta yo también, luego he visto así como, cuando llego a ver así batallas, eh, barras que digo, oh, o sea, bueno, de las que, pocas que me llegan a, a gustar, digo, ah, esta sí la clavó chido, la neta, ¿no? Que, que mucha gente sí como que, este, no reacciona, porque, como te digo, no, no, no buscan como que ese otro sentido debajo, que, que está por ahí, pues, ¿ves? Claro, como en la, como en las escritas, que eso es, quizá eso nosotros, eh, la pillamos porque hemos estado entrenándonos, viendo escritas, viendo escritas, entonces ahora ya como que, el freestyle también, como tú dices, yo también lo estoy viendo de otra manera, porque estoy buscándole ese segundo sentido, y de hecho Danger estaba desjurado, y fue el único que votó por Skipper, porque Danger es de, es de barras, güey, es de, sí, pero en fin, es muy interesante, podríamos estar hablando mucho rato de eso, te vamos a ver, tenemos otra pregunta, eh, para alguien, hermano, que esté empezando en las batallas escritas, tú, ¿qué consejo le podrías dar? Que, batalle hermano, eso, que batalle, mira, es que mira, hay, y eso me lo topé con, con mucha de la gente con la que yo iba creciendo, que a lo mejor ya igual, eh, iban, este, como ya queriendo cobrar, eh, una cantidad monetaria, y a mí muchas veces, eh, o sea, yo mucho, mucho tiempo, hubo muchas batallas que batallé sin cobrar, ¿no? Hasta que batallé también, yo teniendo que pagarme mis pasajes para ir a otro estado, ¿no? o así, güey, ¿ves? Entonces, pues nada, hermano, que batallen, que batallen, que batallen, hermano, porque la, la, la experiencia, pues, solo se obtiene mediante la práctica, güey, ¿ves? Entonces, eso, güey, que batallen, carnal, que las oportunidades que les lleguen, las agarren, güey, que no, que no se dejen llevar por el, por el, el hacerlo por, por dinero, o si no hay dinero, ¿no? Yo, pues, creo que eso fue a mí lo que me sirvió mucho, ¿no? Que yo realmente empecé haciéndolo porque yo quería ser mejor, no, 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 precisamente por dinero, porque también, y, o sea, hoy en día, gracias a Dios, sí ya percibo, este, no, no, no mucho como para vivir de esto, pero sí ya, ya percibo, pues, cantidad como para yo tener alguna, alguna atención conmigo mismo, ¿no? O pagar algunas cuentas, no sé, lo que sea, ¿no? Pero, pues, sí, yo, yo empecé sin cobrar, sin cobrar nada, hermano, ¿ves? Y agarrando todas las oportunidades que se me iban presentando y haciéndolo de la mejor forma, güey, o sea, cada, cada, cada tiro como a presentar la mejor versión de mí en ese momento, ¿ves? Yo creo que eso sería lo que, lo que, lo que les diría y, y nada, que pongan atención, que pongan atención porque muchas veces, bueno, yo que muchas veces tenía que escribir ya a una semana de preparación, me di cuenta que la inspiración es pura verga, hermano, no existe, güey, la neta se hace, porque lo sabes hacer, hermano, ¿ves? Y, y muchas veces solo es cuestión de que, de que pongas atención a lo que te rodea y a lo que, a lo que estás viendo, ¿no? Y a lo que estás escuchando porque de ahí pueden salir muchas cosas que, que este, pues, que otra gente no ve, güey, y es ahí donde radica, donde radica lo, lo, lo chido también de las barras, ¿ves? Porque muchas veces hay, hay barras tan específicas o que, o tan simples con, con objetos o así, que dices, hijo de la chingada, o sea, yo también vi eso, güey, yo también vi eso que tú, pero no, no lo profundicé, güey, o sea, no, no me puse a ver qué más estaba relacionado con esa, ese objeto o así, y, y también por eso también me laten un chingo las escritas, porque hay, hay, hay muchas veces como este tipo de barras que solo son como una manera de describir algo, pero esa, en esa descripción está como el otro sentido, hermano, ¿ves? Entonces, pues nada, nada más eso, pongan, pongan atención y, y batallen. Claro, claro. Y brother, ahora que tú ya llevas algún tiempo en el juego, tanto de la música como de la escena de las escritas, ¿cómo te ves? ¿Cómo crees que va a ser tu desarrollo de aquí en el mediano y largo plazo? ¿Cómo te ves, no sé, a cinco o diez años más? Porque todavía juventud hay por mucho tiempo. Sí, hermano, este, la neta, yo, por ejemplo, de, de aquí a cinco años, o sea, yo sí ya me veo posicionado en la escena, este, tanto en batallas escritas como musicalmente, a lo mejor musicalmente no en mi máximo, pero sí ya en un nivel o en camino a mi máximo, incluso no sé si, es que el tiempo es, es incierto, ¿no, hermano? Pero incluso si, o sea, si mi camino en batallas escritas llegara a evolucionar rápido, a lo mejor llegaría un momento en que, en que no, por le tú, no dejar las batallas escritas, pero también ya, ya no batallar tan constantemente, güey, ¿ves? Si acaso uno o dos, o dos tiros al año, en, ya en, en, en esos años, este, y enfocarme totalmente a la música, porque pues también tengo planes, yo de aprender a producir, yo, este, pues música, hermano, ves, tanto en la parte técnica como en la parte creativa, güey, quiero, quiero a lo mejor incluso hasta estudiar música, güey, ves, o sea, sí tengo, sí tengo más planes, hermano, pero la neta sí, yo ya me veo de menos a cinco años posicionado en la escena, o sea, con un buen, con un buen lugar en, en baterías escritas y también musicalmente, y camino, pues camino a más, hermano, camino a más, porque, eh, no, no, de menos por el momento, no, no tengo como en planes, en planes poner en pausa, en pausa mi proyecto, hermano, ves, o sea, conforme va, va dándose una u otra cosa, es conforme voy avanzando y, y pues aprovechando las oportunidades que, que van llegando, hermano, entonces, sí, yo creo que de menos, eh, igual si te pudiera decir como una cantidad, yo ya me veo igual como con unos tres o cuatro, como con tres discos, a lo mejor, de aquí a cinco años, a lo mejor, este, bien trabajados, porque, pues eso sí también, como tengo la idea ahí de, de hacer un disco de, de cierta cosa, ¿no? De cierto concepto, y, y, este, otro disco de, de otras cosas, ¿no? Por ahí, entonces, siempre estoy como viendo a futuro, y, y conforme va pasando el tiempo, y se va, y me voy deshaciendo de, de las cosas que se me van ocurriendo, pues entran nuevos proyectos, entonces, pues nada hermano, siguiendo, seguir trabajando, y, y nada, pues, expectante de, de ver que nos depara el destino. Sí, siempre hay que trazarse metas altas. Sí, así es hermano. Brother, ya estamos cerrando la, la entrevista, excelente, pero oye, lo mismo que nos pasó con Blue hermano, se nos pasó el tiempo volando, y, lo cierto que podríamos estar, horas conversando acá contigo, de la escena, del rap, de la música, de todo compadre, pero bueno, antes de despedirnos hermano, cuéntale a la gente, a nuestros suscriptores, dónde te pueden encontrar hermano, tus redes sociales, si tienes algún canal, cualquier cosa hermano, ahí invítalos a que te sigan, a que se suscriban a lo tuyo, eso. Claro que sí fam, a mí me pueden encontrar en YouTube, así como Mad Mike, todo junto, Mad, M mayúscula, la primera, y las dos M es que tiene Mad Mike, con mayúsculas, y todo junto, en Facebook, igual como Mad Mike, en Instagram, como, arroba, M, V, D, guión bajo Mike, en Spotify, igual, este, como Mad Mike, y esas son todas mis redes sociales hermanos, ahí me pueden encontrar, con, con todo gusto hermano, igual, pues en general, en todas las plataformas digitales, no, pero la más común que es Spotify, este, de esa forma, pero sí, donde ustedes gusten, como Mad Mike, todo junto. Perfecto, bueno, brother, David, Mad Mike, nosotros te agradecemos, enormemente, la gentileza que has tenido, de concedernos esta entrevista, para mí, para nosotros, es muy interesante, saber, conocer, cuál es tu perspectiva, de la escena de escritas mexicanas, y obviamente, poder conocer un poco más de ti, y de tu música, así que te lo agradecemos, pero enormemente, y no solamente nosotros, te lo agradecemos, te lo van a agradecer, todos los rap junkies, que nos siguen a nosotros también, así que, excelente. No, 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 al contrario, muchas gracias a ustedes, por el chance, por darme este espacio, para yo expresar un poco, de lo que, lo que esta práctica, me ha llevado a aprender, durante estos años, pues, ¿alguna batalla, hermano, que puedas recomendar, de las que, de las que tienes ahí, para que la chequemos nosotros, y nuestros suscriptores, mandale un saludo, mandale un saludo a nuestros suscriptores, invítalos a que te sigan, y a que, y alguna recomendación, quizá. Un saludo para toda mi gente, de Rap Junkies, fam, síganme en todas mis redes, ya saben, y una recomendación, pero, ¿de alguna batalla mía, o de alguna que me guste a mí? De cualquier cosa, hermano, cualquier cosa, sí. Puede ser una batalla tuya, una batalla, de una que te guste a ti, sería interesante saber eso también, brother, una que te guste a ti, sí, una que te guste a ti. De una mía, la última que acabo de tener, que es contra Newton, porque es la más reciente, y una que me guste a mí, ¿cuál podría ser? Damn, es que sí tengo varias, bro, pero una que yo considere, un clásico, a lo mejor, Blue One contra aquel. Bueno, sí. Hermano, mira, vamos a hacer lo siguiente, porque las dos batallas las reaccionamos, las tenemos en el canal, así que las vamos a dejar arribita ahí para los muchachos que ven este video, les va a aparecer ahí una tarjetita, vean la batalla de Mad Mike versus Newton, eso fue en batallas Mictlán, si no me equivoco. Muy buena batalla, ahí, hermanos, tú que estás viendo este video, te vas a encontrar ahí, ahí está la barra, si no me equivoco, del jugo, que fue, para mí fue la barra de la batalla. Y después siguió con Kendrick, la de Kendrick Lamar, y también, y Newton también tuvo una muy buena, wean, que dijo, tengo compadres en la cárcel y que quieren el freestyle para tener un minuto libre, algo así, también tuvo muy bueno. Respetos también para Newton. y también les va a aparecer ahí la batalla que hizo nuestro compadre acá, Mad Mike, que es la de, ¿cuál fue la que nos recomendó? Blue One con Aquel, también la vimos, así que, exactamente. Así que eso, hermano, estamos ya cerrando, un placer, hermano, tenerte acá, compadre, de verdad, así que, eventualmente, tenerte de nuevo en el canal sería genial. A huevos, sí, con gusto, carnales, con gusto, hermanos. Sí, hermano, sí, hermano, así que, bueno, si vienes a Chile, algún día, Blue One, te vamos a invitar un jugo de naranja. Gracias, compadre, de verdad. Gracias, brother. Un placer, muy entretenido. Sí, compadre, nos despedimos, hermano, ahí, si te gustó, déjame a gusta, suscríbete, comparte todo eso, brother, sigue a Mad Mike, escucha su música, este muchacho tiene mucha proyección en la escrita y en la música, nosotros apostamos que te va a ir bien, brother. Así que eso, respect. Chau, brother.